y ahora ya terminamos de hacer la primera grapa la segunda y quitamos los trozos de tirro o de cinta adhesiva de papel que teníamos puesto en nuestro hilo y simplemente esto a veces cuesta un poquito porque se pega más de la cuenta ok sacamos fíjense que ya tenemos nuestros tres hilos completamente comunicados que vamos a hacer ahorita vamos a tenemos que medir qué espacio tenemos entre una grapa y la otra si cortan los hilos de 5 centímetros generalmente en esta de tres vueltas nos va a dar aproximadamente como para cuatro vueltas porque la terminación tiene que ser todo del mismo lado de las tres grapas no van a terminar una por un lado y la otra por el otro lado para que tenga un acabado muy bonito entonces aquí tenemos aproximadamente 10 centímetros y medio cada grapa fíjense algo 10 centímetros y medio por la mitad sería cinco centímetros y unas y unos y unos milímetros entonces voy a marcar aquí aproximadamente con un marcador voy a hacer una marca en la mitad la grapa si son cuatro vueltas nos va a medir aproximadamente cuatro milímetros entonces tenemos que procurar que nos quede de esa mitad que tenemos marcada dos milímetros de un lado y dos milímetros del otro eso quiere decir que dos vueltas de un lado y dos vueltas del otro para que más o menos nos dé la mitad para ello otra vez aseguramos nuestros tres hilos donde tengo la marca aquí la tengo porque vamos a sujetar los tres hilos con unos trozos de cinta adhesiva nuevamente tomamos nuestro hilo hacemos la grapita y simplemente donde tenemos la marca vamos a comenzar dos milímetros antes tomamos el extremo de la de la grapa o de la del bastoncito subimos apretamos y el mismo procedimiento volteamos agarramos el hilo aquí se hace un poquito incómodo porque la idea es que ustedes lo vean bien en casa volvemos a rotar tomamos el hilo fíjense que si les va quedando un poquito abierto ustedes simplemente con la pinza van apretando van apretando y van subiendo aquí subo el hilo recuerden que si no pueden apreciarlo bien en youtube después están montados todos los programas o las entregas de mat ideas y ahí pueden ver paso a paso las técnicas que hemos enseñado aquí aquí hacemos una última vuelta y traemos este hilo de este lado ahora fíjense ya teniendo nuestras grapas recuerden en casa tener vamos a quitarle la cinta adhesiva rápidamente ok fíjense lo que les estaba diciendo tenemos que hacer las terminaciones todas del mismo lado que significa que terminamos aquí simplemente fíjense lo que vamos a hacer levantamos y cortamos hacemos esto apretamos bien unimos la grapita y ya tenemos esta terminación aquí tomamos este hilo de acá lo levantamos y lo cortamos del otro lado fíjense aquí está costando un poquito aquí eso es corto y aprieto entonces las terminaciones van a estar todas de este mismo lado aquí levanto corto vuelvo a levantar aquí corto y aprieto los dos hilos 1 y 2 y acerco del otro lado levantamos fíjense levantamos los dos hilos hacemos un corte aproximadamente por la mitad y simplemente aseguramos y ya tenemos nuestra estructura hecha aquí tengan tengan cuidado de que las grapas realmente nos queden bien apretaditas y bien bien lisitas en el caso de que les quede una un poquito más levantada que la otra ustedes simplemente toman el hilo lo abren y lo vuelven a cerrar entonces aquí tenemos esta de tres hilos comenzamos entonces con la de los cinco hilos vamos a hacer exactamente lo mismo que con la primera fíjense tenemos aquí entonces alambres entorchados esto lo estamos haciendo ya directamente en la guaya artística que venden en las casas para hacer bisutería tenemos el hilo el mayor que es decir el que va dentro de la oreja el que va a ser las veces de la argolla que nos va a medir 15 centímetros tenemos después dos piezas de 14 centímetros y otras dos de 13 centímetros hacemos la primera argollita como hicimos con el alambre de cobre y comenzamos aquí con la pinza punta redonda hacemos los cuatro extremos uno muñeca para atrás hacemos la argollita hacemos la argollita de aquí hacemos esta otra y así a los cuatro hilos recuerden que cualquier pregunta que tengan acerca de los materiales de algunas técnicas pueden escribirnos a través de las redes sociales o llamarnos a través del número que aparece en este momento en pantalla y nosotros gustosamente les vamos a atender fíjense y aquí tenemos las argollitas hechas ok de todos los alambritos ahora que vamos a hacer los vamos a localizar justamente es exactamente el mismo trabajo que hicimos con el otro mientras yo voy posicionando los hilos aquí vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestro proyecto no Gracias por ver el video.